Es un gran placer estar aquí hoy. Ha sido un placer formar parte de este foro en estos días. He aprendido muchísimo del contexto y cada vez que vengo aquí me doy cuenta lo que queda por aprender tanto para nosotros como para otros procesos en el mundo. Estoy aquí con dos profesores muy distinguidos de la Universidad de Ulster. Acabo de presentarlos y creo que comparto con ambos como ellos. Yo practico, pero no soy profesor. Yo creo que se ve enseguida. Quiero compartir algunos comentarios para enmarcar un poco nuestra discusión. Y a partir de ahí, compartir nuestras propias experiencias en mi organización y a continuación ofrecer unas reflexiones como una forma de avanzar. El tema de hoy es tratar el pasado, abordar el pasado. Entonces se marca mucho en no tanto en mirar hacia atrás, más bien mirar hacia adelante. En vez de mirar hacia atrás, es más bien afrontar el futuro. Entonces el foro de ayer, lo que estuvieron en Pamplona, Christine Bell hablaba del paradigma del proceso de paz. Como si hubiesen etapas claves en un proceso de paz, la fase de crear el entorno adecuado para las conversaciones, la preparación de las conversaciones, las negociaciones, el acuerdo político y luego todo el proceso como un proceso post-conflicto. Y hablamos de algunas cosas ayer, el desarme, desmovilización, integración, reforma de la forma de gobernar, comisiones de la verdad. Si es que existen proyectos de desarrollo económico que nos conducen hacia la convivencia armoniosa o pacífica. También lo que dijo Christine, ella sabe muy bien que es un paradigma seguido por el mundo. Ustedes en su propio proceso, la mala noticia es que han perdido, se han perdido un poco en la ruta. En lo que hemos oído en los últimos dos días, hemos oído mucho la del norte y el sur de África. Incluso sus procesos no han seguido o no han llegado a una etapa de convivencia pacífica. Martin acaba de decir que es un trabajo en proceso todavía, en progreso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de este modelo lineal que está planeando por ahí. Que suele ser tenido en cuenta para la comunidad internacional. ¿Cómo avanzamos en los procesos? Si uno o más de estos factores es débil o falta. Entonces, es una pregunta muy de actualidad para la creación de la paz. No solo aquí en Euskadi, sino otros procesos de paz se enfrentan a los mismos dilemas. ¿Cómo podemos avanzar con la paz sin un acuerdo global? Y esos son los temas que tenemos que discutir esta tarde. Quería hablar un poco de tres áreas, tres dominios, si quieren, de reconciliación y cambio. Los teóricos siempre hablan de ellos. Hemos oído mucho hablar del desafío de cambiar el discurso público, las conversaciones entre la gente, cambiar las actitudes. Como una dimensión clave en este progreso y en la reconciliación y quería darles dos ejemplos de ejemplos que de trabajos, proyectos en que hemos participado. Bueno, para ofrecer lo que considero ejemplos que inspiran mucho sobre cómo otras personas se han enfrentado a estos desafíos. El primero es en el Cauca, el conflicto entre Georgia, Arcasia y Rusia. Entonces hay grandes problemas en esa zona de las comunidades en Georgia, en Arcasia, no tienen ningún contacto los unos con los otros, ningún entendimiento de cómo vive el otro y muy poca comprensión de cómo el conflicto y la guerra ha afectado a las diferentes comunidades. Hemos apoyado un proyecto local muy interesantes. Dieron grabadoras a familias simplemente para contar a su manera su experiencia del conflicto y su experiencia de la vida todavía con el conflicto sin resolver. Son historias muy personales, a veces muy divertidas, fueron editadas y luego transmitidas en toda la región, emitidas y se convirtió en un programa matinal muy popular, ¿no? Incluso se extendió a otras repúblicas de la ex Unión Soviética y ayudó de forma humilde para que la gente pudiese ver una perspectiva, una ventana sobre la vida de los demás. Otro ejemplo de las conversaciones públicas, en muchos de los contextos en que trabajamos, las personas no salen de sus argumentos o sus actudes, están condenados casi a repetir argumentos. Ayer oímos a Mark Freeman que hablaba de la narrativa dominante, cómo alejarnos de esas narrativas para llegar a otras más inclusivas. En los proyectos en la misma región, en Laguna Karabakh, Armenia, Azerbaijan, un grupo de personas se dieron cuenta que se podían tener una discusión más mirando hacia el futuro en vez de los problemas actuales. Se sentían liberados de las actitudes entroncadas, digamos, tenían lo que llamaban un forro del futuro, una serie de pensadores para contemplar cuál va a ser la situación dentro de cinco años, que van a ser los retos en cinco años y cómo vamos a afrontar esos retos y salir de la discusión de los problemas actuales. Dos ejemplos. Otro. Otra área importante en cuanto al. El área del cambio, las instituciones, hay que reformar las instituciones públicas, cambiar las leyes. Hemos seguido muchos ejemplos en esta última sesión. Una en que trabajamos era en Fiji, en Oceania. Entonces, donde siguen teniendo un conflicto, no es un conflicto armados. Sí que hay un régimen armado que se ha apoderado del país. También hay una gran contestación de quién es el dueño, entre comillas, de la historia. Es un proyecto muy innovador que empezó con un grupo de ciudadanos de una comunidad muy dividida que trabajaban con el Departamento de Educación para crear un nuevo programa de estudios nacional para la enseñanza de la historia. Un proyecto que trataba la historia, sí, y buscaban puntos comunes en ese sentido. Sin embargo, a la vez, ha sido un proyecto que como la gente maneja, gestiona sus diferencias. Sí, hay varios ejemplos en el mundo. Me imagino que también hay cosas parecidas aquí. Otra área en Uganda. Es un ejemplo menos elaborado, digamos, de la legislación sobre la amnistía. En un contexto muy, contexto muy diferente de este, en que el grupo armado trabajaba según, no tenía, sin embargo, no tenían apoyado, un apoyo muy global. Y entonces secuestraron miles de niños para luchar con ellos. Entonces hubo una iniciativa para crear una legislación que permitiese a estos chavales secuestrados devolver condiciones de seguridad y también el proceso. Cómo podían volver a través de personas en la comunidad que conocían y la legislación tenía una dimensión. No sólo lo que iba a pasar cuando volvían al país o cómo la comunidad les iba a acomodar y reintegrarlas a su vuelta. Una iniciativa que surgió de una organización de la sociedad civil que hizo mucha presión en el parlamento para. Para esta legislación fue mucho más efectiva a la hora de ayudar el espiral de violencia en el norte de Uganda, que después de muchos años de lucha y decenas de miles de jóvenes secuestrados pudieron volver a casa a través de este marco. El tercer dominio o tercer área es cómo cambiamos el comportamiento de las personas y las relaciones entre ellas. Hay dos ejemplos que quería citar. A la primera vista son muy sencillas, lo son. Sin embargo, tienen un impacto profundo sobre la vida de los individuos y de los contextos sobre los contextos también. El primero, un programa de intercambio. Martín, Martín antes había invitado a todo el mundo a visitar el lado del norte. Este es un programa de intercambio entre un grupo de mujeres en Filipinas y otro grupo en Colombia. No solo grupos de defensores de la paz, eran personas de comunidades muy diferentes, de los sectores de negocios, de familiares, de los militares, paramilitares, de la iglesia, del sector, el sector de ONG, sindicatos. Y un grupo de mujeres de Filipinas acudieron a Colombia y al revés también y fueron para estudiar los procesos de paz en el otro país a ver si había progreso o no. En ambos casos hemos visto procesos, hemos observado que también tienen desafíos de intentar impulsar un proceso de paz, incluso en la ausencia de un acuerdo global que pudiese satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, la visita, el intercambio y el proceso educativo fue una oportunidad para conocerse mejor y entenderse mejor. Pero lógicamente son realidades muy diferentes y de esto volvieron a volvían a sus países y mantenían su iniciativa como plataforma y a su vez podían influir sobre sus propios gobiernos con otra visión para un proceso de paz. Otro ejemplo en Georgia y Abkhazia hemos apoyado una iniciativa de diálogo entre políticos, partidos políticos en ambos lados del conflicto. En los últimos cinco o seis años, los partidos se han negado, han negado la posibilidad de hablar con el otro. Sin embargo, sus secciones, su juventud, sus juventudes y ya han podido hacerlo, han podido trabajar sobre muchos temas importantes y han viajado al otro país a ver la otra realidad. Y también han tenido un efecto sobre sus propios partidos y sus liderazgos. Lo que vemos, lo saben muy bien, lo que lo tiene muy claro también, esas oportunidades existen para que las personas puedan negociar una visión para el futuro, para desarrollar sus propias fortalezas personales y organizativas. Y a partir de ahí, aprovechar las oportunidades para el cambio, cuando vemos esos momentos y la creatividad que vemos de este tipo de foro, por ejemplo, un foro social de este tipo. Esto es una combinación mágica realmente para los procesos de cambio. Entonces voy a terminar con unas reflexiones sobre lo que veo como temas que han surgido en estas experiencias y como vemos como una práctica efectiva, no solo a la hora de ganar la guerra, sino más bien de ganar la paz, no comprarla. Entonces, primero, reconocemos que no hay una hoja de ruta única. Cada proceso es muy concreto. La secuencia, el orden de los acontecimientos, cada contexto es diferente. Ustedes están en un viaje muy interesante que el resto del mundo puede aprender mucho de lo que han hecho ya. Y creo que todos reconocemos el valor de un foro de este tipo es una muestra de que la reconciliación y la conciliación en el sentido de que las personas que se unen por primera vez supone un trabajo en varios niveles. Los partidos políticos, el gobierno y por supuesto, la sociedad en su sentido más amplio es algo que vemos en estos procesos de cambio. Hemos oído varios ejemplos en las presentaciones. Otro factor es la importancia de tener oportunidades para un diálogo auténtico, un diálogo que a veces puede resultar muy difícil, difícil. Sin embargo, conversaciones que que unen a la gente a no ser que nos centremos en un diálogo que sea difícil, entonces no, no estamos haciendo progreso. Esto nos lleva al siguiente punto. Tenemos que entender cuáles son las diferencias en la sociedad. ¿Dónde están las divisiones y centrarnos en las oportunidades de saltar esos obstáculos y buscar el terreno común? Otro punto que quería hacer en muchas experiencias que hemos observado, quiénes son, cuáles son las organizaciones o los individuos que desempeñan esos papeles claves. Hay en todos los contextos a que me he referido y los reconocerán seguro. Primero, las personas les llamo intermediarios, miembros de diferentes comunidades a la vez, organizaciones. No siempre gente de fiar porque puede cambiar de chaqueta a veces, pero desempeñan un papel muy importante. Entonces, igual de importante, igual de menos difícil reconocer esos individuos que realmente son creíbles, tienen, gozan de credibilidad, son figuras del consenso. Todos, todos sabemos quiénes son, desempeñan estos papeles esenciales. Y mi punto penúltimo es que hemos pasado por procesos en que hemos olvidado algunas herramientas básicas, cómo llevar a cabo una conversación. Las sociedades han tenido una especie de ictus en ese sentido. Entonces, necesitamos volver a descubrir incluso las técnicas y tecnologías y tácticas básicas para entablar una conversación que valga algo. Y el enseñar a la gente a dialogar puede ser un punto de entrada, no el diálogo porque sí, sino un diálogo para abordar estos temas de fondo. Y por último, espero que oigamos más de mis dos compañeros que están aquí conmigo ahora. Hay una tensión creativa entre las aspiraciones y la lucha a favor de la paz y la justicia y la paz. Entre la comunidad de las ONG hay muchas divisiones también, muchas diferentes opiniones e incluso manejando conflicto a pesar de compartir una agenda en común. Pero unos retos básicos a que nos enfrentamos es la compromiso para con el Estado de derecho y también con el compromiso. Las mujeres de Colombia y Filipinas, por ejemplo, cuando estábamos con ellas en Londres hace poco, hablaban de una iniciativa que están presentando al presidente de Colombia. Y durante ese proceso, uno de sus miembros recibió una amenaza de muerte de un grupo paramilitar. Entonces estaban preguntando, vamos a retirarnos del proceso o vamos, mantenemos el compromiso. Una decisión muy difícil, una conversación muy complicada entre ellas. Esa tensión entre el compromiso y mantener el Estado de derecho y todo eso es algo que está presente en gran parte de nuestro trabajo. Incluso nos divide a nosotros dentro de nuestras comunidades, pero hay que gestionarlo. Son unos comentarios para encuadrar un poco la discusión. Espero que sirva. Gracias. 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 Gracias.